El informe sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace un llamado por una nueva noción de progreso. El bienestar de la gente es mucho más que vivir por encima o por debajo de la línea de pobreza. Y el progreso es mucho más que la cantidad de dinero que generan los países. El crecimiento económico por sí solo no es suficiente. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Nada que atente con los derechos de las personas y de las comunidades o amenace al medio ambiente puede ser considerado progreso. En los últimos 20 años, la pobreza se redujo a casi la mitad y el tamaño de la clase media aumentó significativamente. Pero la mayor parte de las personas, más de 220 millones de mujeres y hombres, ni están clasificados oficialmente como pobres ni han subido a la clase media. Un 38% o 2 de cada 5 latinoamericanos son vulnerables. Dentro de este grupo, entre 25 y 30 millones de personas corren aún más riesgo de recaer en la pobreza. Esto es más de un tercio de todo lo que acaban de salir de la pobreza. Las personas logran dejar la pobreza porque tienen educación, habilidades y empleos. Sin embargo, una sola crisis, como un problema de salud, una crisis económica o un desastre natural puede hacer con que toda una familia retroceda. Es por eso que el PNUD llama a impulsar cuatro factores que impiden que las personas recaigan en la pobreza, especialmente en un momento de recesión económica. Protección social, el acceso a cuidados, sobre todo para los niños y personas mayores, activos que actúan como colchones cuando estalla una crisis, como una casa, un coche o una cuenta de ahorros y puestos de trabajo de mejor calidad. El PNUD está redefiniendo lo que significa progreso. No es solo económico. Se trata de mejor acceso a servicios de salud y educación, mejores estándares laborales y cuidado de los niños, personas mayores y los que son más vulnerables. Se trata de seguridad, de cerrar brechas históricas de género, etnia y raza, y el acceso a la justicia. Se trata de proteger el medio ambiente, haciendo uso de energías renovables, aumentando las resiliencia ante los desastres naturales. Se trata de vivir con dignidad y oportunidades. Este enfoque holístico para mejorar la vida de la gente va a ayudar a los países de América Latina y el Caribe a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, acabar con la pobreza en todas sus formas y no dejar a nadie atrás.